Ahora, mire. Pregunta si está buscando, no lo está buscando. Te pregunté. Estamos con Francisco Peña, campeón de la Serie Mundial 2015. ¿Qué significa para ti? ¿Qué se siente en este momento? Describe el sentimiento que poca gente ha logrado tener. Bueno, no hay palabras para describirlo. Me siento contentísimo, orgulloso. Me imagino que mi padre debe estar en la casa orgullosísimo de ver a su hijo ser campeón. Este equipo se lo merece. Se merece este campeonato porque todo el mundo se dio cuenta que este equipo nunca ha sido por vencido. Podríamos estar perdiendo por dos carreras, tres carreras. Y se vio hoy también que su mejor pitcher, que a él le creía también del otro lado, tiraron su mejor pitcher y le ganamos a los mejores de ellos y por eso somos campeones en el día de hoy. ¿Qué te parece el hecho de tu compatriota Volquez después de la muerte de su padre? El trabajo que hizo solo permitió dos hits. ¿Qué significa eso de un pitcher como Volquez? Bueno, tiene un corazón para jugar el juego de béisbol porque perder a su padre, mira, yo no tendría palabras para describir qué yo haría si algo me pasa así. Papá, Dios le tenía un juego muy bueno para él. Papá, Dios le tenía un juego muy bueno para él y Dios sabe por qué hace las cosas, como decimos en otro país de nosotros. Mira qué juegazo tiró él hoy y su padre debería estar muy orgulloso de él en el cielo. Y el noveno inning, 2 a 0, a punto de perder este partido, explícanos, describe ese noveno inning. Bueno, nunca nos damos por vencido, nunca nos damos por vencido, todos nosotros en el golpes nos estábamos moviendo, nos estábamos moviendo, buscando una mística o algo para buscar carrera, pero así que se comienza un hitcito y hicimos el trabajo, hicimos el trabajo y estaba muy contento. ¿Tú ahora te convirtes con Colón antes de batear o lo habías hablado algo? Bueno, Cristian Colón es contentísimo con él también, somos rookies los dos juntos y uno se tiene que sentir orgulloso que un rookie está representándonos nosotros. ¿Su primer turno en toda la post-temporada? Contentísimo, me siento muy orgulloso de él y es tremendo muchacho y no le podría pasar a la mejor persona que a él. Finalmente, ¿a quién dedica esta corona mundial y este anillo de campeón? Bueno, primeramente hay que dedicarse a la papá Dios porque papá Dios que nos tiene aquí a nosotros y nos ha mantenido saludables y a mi padre, a mi familia y a todas las fanaticadas dominicanas y primeramente a las fanaticadas aguiluchas también. O sea, ¿de qué va a tener la combinación? Campeón mundial aquí y campeón en la prototipada dominicana también. Ganaron ellos hoy. ¿Las águilas? Sí. No, pero es al final que no. Ellos ganaron hoy. Ganaron hoy a todos, ya tenemos dos corridos, así que estamos mejorando, estamos mejorando y nosotros vamos a mejorar cada día más y si Dios lo permite, vamos a ser campeones allá también. Nunca nos vamos a dar por vencidos. Francisco Peña, campeón de serie mundial 2015. Felicidades.